¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Estamos trayendo el progreso del personaje en el día 2 de la liga. Actualmente estamos en nivel 91 y hemos hecho algunas mejoras que han sido baratas, pero significativas y que vamos a compartir con ustedes para que ustedes también puedan más o menos seguir el camino. La lógica inicial del personaje, como teníamos en el pop original, denme un segundo, lo traigo para acá. Si venimos aquí, ven a ver que todos los ítems tienen 80 de vida, 2 resistencias crafteadas, 80 de vida, una resistencia y así, porque son vida y resistencias. La varita tenía la esencia que le tiramos de Minion Damage y un crafteo de Trigger y teníamos nuestro 6L. Eso es básicamente lo que teníamos y eso es lo que teníamos el día de ayer más o menos igual, con cosas que nos habían salido de los actos. Ahora vamos a pasar un paso más, vamos a tener tres opciones en lugar de dos, así que prepárense, va a ser súper complicado. O sea, saquen sus sus apuntes y no se me vayan a marear. Seguimos teniendo nuestra armadura, la que le habíamos tirado una esencia y yo le crafteo de Spell Supress porque necesitamos tener lo más alto de Spell Supress. Tenemos ahorita 72% de Spell Supress y tenemos un punto aquí que lo que hace es que nuestro Spell Supress es Lucky, o sea quiere decir que si falla en cubrir nuestro Spell Supress, ese porciento de 72% vuelve a rolearse una vez más a ver si nos da esta vez el Spell Supress. Cuando tenemos Spell Supress todos los hechizos que nos caen se reducen a la mitad, es un montón de mitigación de daño. Entonces lo ideal sería tener 100% de Spell Supress para que nunca falle, pero mientras tanto estamos parchando con él la maestría de Lucky que hace que si falla una vez pueda intentar cubrirnos una vez más. Entonces le crafteé esto que está a dos caos, creo tres caos, no sé cuántos, no sé cuántas caos está. A la armadura todavía le voy a comprar un par de esencias más probablemente e intente sacarle algo más porque no tiene absolutamente nada más. Inteligencia, mana, regenerar siete de vida es cualquier basura, así que tal vez si puedo sacar algunas resistencias o resistencia al caos que sería útil tener, vamos a hacer eso más adelante probablemente. Luego de eso tenemos nuestro cinturón, conseguí un Styian porque estoy tomando en mi árbol del Atlas nodos de Avis. Estoy agarrando esto, estoy agarrando toda esta culebra de aquí que hace que salgan más Avis y estoy bloqueando todo menos Harvest que me gusta a mí y Avis. Si ustedes no quieren farmear Avis y están farmeando otra cosa que les da mucha más plata pueden comprar el cinturón Styian como base y lo que hacen es comprar un cinturón que sea ítem del 82 y que está 8 caos. Desde 8 a 10 caos pueden comprar la base, con el pasar de los días va a ir bajando porque más gente va a estar haciendo mapas de tier 16 y van a ver más en el mercado pero por ahora está de 8 a 10 caos más o menos. Lo compran y lo rolean. Lo rolean con este... le tiran un transmutation y luego alterations y yo lo que primero trataba de sacar era vida y alguna resistencia decente. Esto de acá me salió con 42 de resistencia al fuego y 71 de resistencia, perdón, 71 de vida y le tiré un Regal y ya no importaba lo que saliera me dio 8% de resistencia al frío que da igual y como se llama y le crafteé una resistencia combinada de Lightning y caos. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si ustedes tienen suerte tal vez les sale 90 de vida en lugar de 70 y aunque no tengan 40 y tantos de resistencia con que tengan un 35 para arriba de cualquier resistencia les sirve. ¿Por qué cualquier resistencia? Porque si nos sale de frío pero necesitamos de fuego, venimos aquí y ponemos Cold to Fire y nos cuesta esencias de Harvest y podemos pasar de frío a fuego, de fuego a frío, de rayo a frío, de frío a rayo. Así que no importa cuál nos salga, con que salga una resistencia decente de 35 para arriba y si tenemos 40 mejor, lo ponemos aquí, lo roleamos a lo que necesitamos y vamos balanceando nuestras resistencias. Siempre tienen que estar en 75 y de ser posible. Podemos conseguir máximos, sería mejor. Entonces, así tenía mi cinturón. ¿Y por qué es importante el cinturón? Porque en la guía está escrito. Bueno, cuando ya estamos en mapas, está acá. Voy a ver si puedo agrandar la letra con la ruedita del mouse. Hacen zoom y para atrás y para adelante. A verdad, algunos me decían que no habían podido ver el árbol y no sabían que con esto se hace zoom para arriba y para adelante y creo que el pop le salía así. También solamente muévanlo y con eso lo tienen. Entonces, en la parte de acá abajo, está escrito en la sección de primeros mapas que vamos a necesitar un ojito que tenga... ¿Dónde está? Consigue un ojo abisal. Gastly, así se llaman los ojos. Gastly abis, con 250 de acuracy. Acá me mame, en realidad 250 no es, es en realidad 200 de acuracy a más para minions, que tus minions tengan más acuracy. ¿Por qué? Porque necesitamos que los minions siempre peguen, a veces tienen chance de fallar. Esto se calcula en el pop, es todo un tema para ver las estadísticas de los minions, pero yo lo hice para que ustedes no tengan que hacerlo. Y con que la gema de Summon Reign Spirits esté en nivel 20, necesitamos como que tengamos 200 y pico de acuracy para los minions. Cuando la gema esté en nivel 21, si lo corrompemos y conseguimos ítems con más 1 y sube a 22, 23, 24, ya no se necesita más el acuracy porque cada vez que sube el nivel de la gema, los minions van subiendo también su acuracy, o sea, su chance de golpear a los enemigos. Entonces, este ojito nos parcha eso por ahora, la gema está en nivel 20 y con el ojito ya todo el rato estamos bien. Así que, este, eso está bien. Aparte, le salió vida y una resistencia. Yo lo roleé con alterations, igualito que con el cinturón. Cuando saqué el acuracy de minions, le tiré un augmentation y me salió 25 de vida y está. Le tiré un regal y salió resistencia. Resistencia no necesitamos tanto porque como pueden ver, ahorita no tengo el ojito puesto y tengo todas mis resistencias bien. Así que, bueno, viene como un extra. Entonces, teníamos eso y ya solucioné el tema de la cura. Sí, esto es más que nada ya cuando estamos haciendo todo el rato mapas rojos porque algún enemigo puede venir súper recio y puede tener evasión súper alta y no siempre los Reign Spirits le van a estar pega y pega y pega. Algunos golpes los va a fallar. Luego de tener el cinturón, pasamos a guantes y botas y cascos que todavía no lo he hecho por flojo, pero este casco, guantes y botas, necesitamos botas con Spell Supress, guantes con Spell Supress, vida y una resistencia. Acá pueden ver que mi guante tiene 10% Spell Supress, esta bota tiene 8% Spell Supress y esto no lo he comprado, en verdad soy un miserable. Ustedes sí sean mejores que yo y compren ítems con Spell Supress fracturado. Vamos a buscarlo aquí ya. Acá por ejemplo tenemos los ítems y varios me están diciendo que dejan las búsquedas, pero el problema es que yo les voy a mostrar búsquedas que van a valer 10k o se van a valer 20k o cosas por el estilo y después todo el mundo compra estos y hay un men que dice no, yo voy a comprar todos los que estén baratos y como este de acá está poniéndolo en 40 y 50k, yo los compro y los pongo en 50k. Pero cuando lo encuentran, como se llama, todo el mundo ya está viendo ítems de 50k, de 60k y no conviene. Entonces para hacer un poco más difícil la vida para esa gente, les voy a enseñar cómo buscar y también para que aprendan para otras builds, eso es súper importante. Entonces, ¿cómo se hace esta búsqueda? Acá yo estoy con unas búsquedas de fracturados, pero vamos a hacerlo. Nosotros vamos a buscar con Alt más 126, sale este simbolito. Esto nos permite escribir cualquier cosa incompleta y aún así nos va a buscar, es como un filtro más o menos para buscar sin tener que escribir todas las palabras correctas de las opciones. La búsqueda de la página es una mierda, pero este filtro de acá, el Alt más 126, nos sirve para sacar este simbolito. Con eso ponemos Fractured, porque vamos a buscar ítems fracturados, y vamos a poner Suppress, de Spell Suppress. Entonces, Chance to Spell Suppress fracturado, quiero 10% y quiero guantes, Globes. Entonces tenemos guantes, quiero que no sea corrupto, porque no quiero que el ítem esté corrupto, no. Que no sea mirroreado tampoco y que tenga armadura. Le vamos a poner 1. Y con eso ya tenemos. Al ser Spell Suppress siempre va a venir base de Fuerza y Dexterity, que nos va a dar sockets rojos y verdes, porque nosotros le vamos a poner armadura, pide que, hace que salgan sockets rojos, evasión, hace que salga Spell Suppress. Entonces vamos a poner ahí, y ahí tenemos los guantes, ¿no? El más barato está 15 caos, pueden encontrar por 10 caos, de nuevo 15, 20, pueden encontrar por 30 caos, y así van subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Con esto de acá se van a comprar una esencia, se vienen acá a Poe Ninja, es otra página, y van a buscar las esencias de Grit. Pueden comprar la más cara, que está 3 caos, o la más, la anterior a esta, que está 1.7 caos. Yo les recomendaría esa, si quieren gastar más plata pueden hacerlo, por un caos está acá, un caos, un caos, un caos. Y esta de acá en Other Armor les va a dar de 80 a 89 de vida. Entonces su guante va a tener Spell Suppress y 80 y pico de vida, casi 90 de vida. Lo único que necesitarían es que o les salga una resistencia buena, de 30, 35, y si no les sale ninguna, le crafteen una resistencia en la mesa híbrida con resistencia al caos, para poder tratar de tener resistencia al caos en positivo, y lo más cercano al 75% de resistencia al caos. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces tenemos eso, y es eso, es una compra de 20 caos, y le vamos tirando esencias hasta que nos salga, y mientras tanto seguimos con nuestros guantes normales que hayamos recogido de los actos, y cuando nos quede bonito nuestro guante, nos lo ponemos. Luego de eso vamos a buscar botas, en lugar de guantes, de gloves, ponemos boots, y van a volver a salir las mismas gracias, y tenemos botas desde 5 caos, 9 caos, 10 caos. Más o menos están entre 10 a 15 caos estas bases, tanto en guantes como en botas. Y eso, si ustedes quieren gastar más plata pueden buscar el máximo de Spell Suppress, que creo que es 14%, eso ya depende de su bolsillo, tanto para guantes como para botas, pero eso va a inflar mucho el precio de los ítems. Entonces, aquí no vamos a buscar esencia de vida, que era grid, sino vamos a buscar esencia de moving speed, que es seal. Creo que es seal con Z. Seal, acá está. Y esta de acá nos da 32 de moving speed en botas, el más caro, que está 4 caos, o el anterior nos da 30 de moving speed, por 2% no vale la pena gastar más plata, pero si quieren gastar más plata pueden hacerlo. Y se las compran por 1 caos, 2 caos, digamos que están 2 caos. Se compran unas 3 o 4 de 2 caos, y se lo tiran a estas botas que tenemos aquí, y les va a salir 30 de moving speed, van a tener Spell Suppress, y aquí lo que vamos a buscar es que las botas tengan 80 de vida, más o menos, y que tengan alguna resistencia, y que ustedes le puedan craftear una resistencia al caos. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, van a tirarle así moving speed, y si les sale resistencia abajo, pueden ustedes craftearle 70 de vida arriba, por ahora es aceptable. Si quieren gastar más plata, yo esperaría a que me salga un natural de vida de 70 para arriba, y yo craftear resistencia al caos abajo combinado, que sería lightning con caos, fire con caos, o lo que sea. Recuerden que si les sale alguna resistencia abajo, que no les sirve, como por ejemplo aquí hice 37 lightning, pueden rolear ese lightning por cold, o por fire, dependiendo de lo que ustedes necesitan. No se puede rolear elemental por caos, eso sí no se puede hacer, pero todo lo demás está bien. Y con eso, ya tenemos nuestros guantes y botas, y vamos a ir subiendo nuestro spell suppress poco a poco, y cuando tengamos esos guantes y botas bonitos, podemos empezar a tirarle implícitos de Eldritch, que son esto de acá, lo más baratito, el azul y el rojo, esto me ha ido cayendo a mí en los mapas, y se lo van poniendo, y en las botas necesitamos Life Regen y Scorched Ground. Scorched Ground hace que los enemigos reciban más daño elemental, y el Life Regen nos sirve para que regeneremos más vida, y eso es súper cómodo. ¿Dónde está todo eso que siempre estuvo aquí? Vienes aquí a la guía, y si tú bajas un poco, te dice implícitos de Eldritch, los guantes, botas, armas, armadura, casco, tienen dos opciones adicionales, de Eldritch, y donde están, lo puedes encontrar en el equipo de Endgame. Y te vienes aquí a Items, y te pasas de Básico a Endgame, y vas a ver que todos tienen opciones arriba. En la parte de arriba hay dos opciones, dos opciones, dos opciones, entonces tú tiras estos azul y rojo, hasta que te salga lo que te he puesto ahí. Y así facilito, es súper fácil hacer esto. Entonces, vas a darte cuenta de que estas botas tienen, por ejemplo, Spell Supress 10% abajo, 70 de vida, Moving Speed 25 incluso, y es porque estas botas van a tener fracturado de Spell Supress, le vas a tirar esencias de vida, hasta que te salgas ese 70 de vida, y le crafteas tu resistencia híbrida. Y se acabó, y tienes tus botas, y se acabó, y le pones tú, tus dos implícitos de Eldritch, hasta que te salga, y ya está, y acá están estas botas. Estas botas ni siquiera son buenas, porque yo soy un tacaño de mierda, y no las he comprado, me he caído y dijeron, oh, 8% fracturado, y no quise gastar 5 caos, como se llama, no sean como yo en verdad, como se llama, comprense sus botas con 10%, si pueden ponerle un poquito más, gasten un poquito más de plata, y ya está. Yo le tiré esencias de, este, de vida, o creo que de caos resistance, y me salió 80 de vida, y le he crafteado Moving Speed, que también es otra opción. La ventaja de nosotros, es que como llevamos Shield Charge, Shield Charge va ganando velocidad de movimiento, a medida que nosotros subimos la gema, y también el ataque speed que podamos ganar. Entonces, aunque tengamos botas, que no tengan Moving Speed, acá no tengo nada de Moving Speed, este, bueno, tengo la habilidad en las botas, pero aunque no tengamos nada de Moving Speed, este, nos vamos a seguir moviendo igual, no importa que nuestras botas tengan poco. Kevin, entonces, ¿para qué quiero Moving Speed? Para los momentos en los que tenemos que caminar, y cuando estamos peleando contra jefes, no siempre estás moviéndote con el Shield Charge, sino también caminando, y eso es bueno. Entonces, tenemos eso, eso es por lo que yo siempre armo mis starters, con Shield Charge, y con Frost Blink también, porque Frost Blink hace una animación instantánea, este, y también nos sirve para huir del peligro, pero básicamente eso. Entonces, tenemos así nuestras botas, acá le puse la Currency, acá me cayeron otros guantes, que tenían Spell Supress normal, vino fracturado con una resistencia, pero en realidad no es relevante eso, y dije, tiene 40 de vida, le crafté una vida más, y ya está, es una mierda este guante, tengo que comprarme un guante, con 10% de Spell Supress, tirarle esencias, y por eso no le he puesto implícitos de Dritch todavía a esto, porque no quiero gastar esa Currency, en un guante que es una caca. Entonces, acá sí me voy a comprar un guantecito fracturado, le voy a tirar una esencia de vida, voy a esperar a que me salga una resistencia, y con eso, este, voy a ir. Si me sale una resistencia que no me conviene, la roleo en la mesa de Harvest, y ya está, y le empiezo a poner los implícitos de Dritch, en los implícitos sale Spell Supress y otra cosa más, tendrán que revisarlo en el Pop, y básicamente con eso tienen. Entonces tenemos guantes, tenemos botas, habría que mejorar el resto de cosas, conseguí un anillo que tiene Socket, que tiene 70 de vida, un par de resistencias, le crafté Dexterity porque me faltaba, creo, este anillo me cayó, ¿se acuerdan que dije que estábamos haciendo receta del caos, y que ya no valía la pena? Pues identifiqué todos los ítems, y saqué un par de ítems que valían 5 caos, 10 caos, 20 caos, que conviene más que hacer la receta del caos en este momento, y también me salió este anillo que tenía Fire Resistance, algo de vida, y este, resistencia al caos en la parte de abajo, y con eso ya está, el resto de cosas no importaban, y en realidad, este no es un buen anillo, yo soy un chatarrero increíble, en verdad, no hagan lo que yo hago, consigan buenos ítems, este, y básicamente con eso lo tengo, sigo teniendo mi mismo amuleto, que le puse el encantamiento del día 1, que les mostré en ese video, facilito, y si no está en el pop, igual, este, y le crafteo una resistencia, y básicamente con eso estoy, la vara, compré otra vara, la base, básicamente, que estaba ítem level 85, que sea de, con Boking One, en realidad, ítem level 85, por las curas, pasa con que sea ítem level 84, solo que encontré una de 85, y vale 2 caos, y haciendo eso, comprando esa vara, y comprando la esencia otra vez, le tiré, este, le tiré la esencia, hasta que me diera algo mejor, porque compré una esencia más cara, no la anterior, sino esta vez de 80 y tantos para arriba, y le crafteé, este trigger, esta vez me salió, a curas y para minions, de nuevo, el doble de lo que me salió en el ojito, entonces, con eso, ya me libero un poco de la cura, tanto de que si quiero cambiar el ojo, más adelante, porque hay otras opciones de ojito, de abyss, que son mejores, que están puestas en el pop, este, los ojitos del abyss, les muestran otras opciones, que son mejores, este, y básicamente, ya podría cambiar este ojito, no esperaba que me saliera cura, así, también te sirve ataque speed de minions, pero básicamente, con eso ya estamos, y acá le puse los sockets, me vino sockets blancos, esta vara, no lo busqué así, pero, se me hace cómodo, para poder poner esto, y, esa fue como que, mi mejora de vara, no necesitan hacerlo, tampoco si no quieren, pero si van a hacerlo, pueden buscar ataque speed, pueden buscar a cura, si, pueden buscar, este, otras opciones, crítico, chance y crítico, multiplayer de minions, no nos sirven ahorita, porque no vamos centrados a crítico, así que, algo les puede dar de daño, pero en realidad, no es relevante, para la versión que tenemos, luego de eso, habría que cambiar, el casco, el casco, hay que conseguir un casco, que tenga vida, resistencias, y como estamos soltando, este casquito, que nos da más dos, a los socketed gems, y está subiendo, el efecto, de todas nuestras auras, que son armadura, que son este, el efecto del shock, y esas cosas, sería bueno conseguir, un casquito, que nos dé, un poco más, de, daño, por ejemplo, entonces, vamos a buscar, ese casco, lo tenemos aquí, tenemos en la página, y vamos a buscar, un helmet, acá tenemos esto, que sea, en y no en unique, para que no les salga, unico, aunque no creo que no les vaya a salir, vamos a buscar life, aquí en la parte de abajo, no los de arriba, este life, pseudo es como que un combinado, a veces, la fuerza, les da, este, la vida, o sea, la fuerza dividida entre dos, es vida, si tienes un ítem con 50 de fuerza, te está dando 25 de vida, entonces, a veces yo busco un ítem con 70 de vida, y me viene con 30 de vida normal, pero tiene 25 de fuerza, y así se van sumando, así que yo quiero natural, de vida, que tenga 70, quiero elemental resistance, ya que sí puede ser pseudo, porque de nuevo, este es un combinado, y podría ser, de una sola resistencia, o de varias resistencias, entonces, yo pongo acá, y pongo 45, de resistencias elementales, y quiero minion gems, acá, para que no se rayen, ponemos alt, más 126, y ponemos minion, skill, skill gems, level a los minion skill gems, y ponemos 1, para que sume un nivel, a todas nuestras, gemas de minions, y así vamos a encontrar, cascos desde 5 caos, ahí me han salido en corruptos, y también me han salido de evasión, y no quiero nada de eso, entonces, voy a poner que al menos tenga, 1 de armadura, para que sea una base de armadura, quiero también, que no sea corrupto, acá abajo no, y acá también, en mirror, no, porque no quiero que sea mirroreado, y acá nos empieza a mostrar cascos, están desde 8 caos, tenemos aquí, 60 de vida, más 28, y acá tenemos, este, más 1 a los minions, no sé por qué me ha salido, maximum life, y yo le puse 70, no sé por qué coño me ha, tirado esto, ah no, es que claro, esto es vida pura, entonces por eso no lo cuentan, no es de force, no es de force, acá tenemos 2 resistencias, que nos puede servir, tenemos más 1, acá también tenemos, 90 de vida, más 1, 2 resistencias, si no les sirve alguna de estas, pueden rolearlas por una, que si les sirva en la mesa, está 10 caos, 15 caos, y ya está, y Kevin, tú me dices, Kevin yo tengo plata, no quiero estos cascos, que están baratos, que puedo hacer, le pones más 2, y ya está, tienes más daño, y te sale un divine, quieres gastar un divine en tu casco, puedes hacerlo, y tanto sea este casco barato, o el casco caro, le vas a tirar tus implícitos de Eldritch, para sacar las opciones que necesitas, acá incluso ya se empiezan a disparar, 2 divines, 3 divines, siempre estas vainas de vida, más 2 a minions, este, cuestan, pero si tú ya tienes plata, y quieres gastar, y quieres que tu build ya tenga más daño, pues eso, y si no tienes ahorita, y quieres de todas maneras, tener un casco decente, 1, y se acabó, y acá incluso puede ser un poco, con el 1 puede ser un poco más exigente, puedes ponerle 80 de vida, y puedes ir encontrando casquitos de 10k, 15k, y básicamente eso, entonces, ya sea que tengas varios divines guardados, en el baúl, o ninguno, pues eso, si quieres hacerlo más caro todavía, puedes poner 2, y ya no quiero, ya no quiero que tenga resistencias elementales, quiero chaos resistance, y acá, total de chaos resistance, y por lo menos que le pongas 20, y ves si hay alguno, no hay ninguno, así que, este, sería cuestión de que lo vayas viendo, entonces, o tú, o que tenga un sufijo libre, por ejemplo, para que tú le puedas craftear resistencia al caos híbrida, y te vas comprando estos cascos, entonces tienes eso, entonces ya tenemos casquito, armas, botas, armadura, yo mi armadura todavía no le he puesto implícitos, porque todavía no tiene un buen rol, pero ya podría ponérselos, la verdad, todavía no tiene un buen rol, de cosas, ahora que estamos haciendo estos cambios, todas estas bases son de armadura evasión, armadura evasión, este casco va a ser de armadura evasión, ya no van a tener energy shield, y nuestro energy shield va a ir bajando, antes yo tenía como 1000 de energy shield, y ahora tengo como 740, ahorita, actualmente mi haste me cuesta 412 de mana, y 200 de vida, porque tenemos una maestría, que hace que una parte del costo, de la habilidad se vaya a vida, que no nos cuesta, porque tenemos como 5000 de vida ahorita, y vamos a tener más cuando tengamos el casco, pero vamos a ir reduciendo cada vez más el energy shield, tenemos que tratar de mantenernos en 700, 800, eso nos va a servir, tener un escudo con energy shield, y también, que nuestra armadura tenga energy shield, así que si tal vez podemos conseguir energy shield en armadura, también nos sirve, o sea, no solamente que la base sea de energy shield, sino que tenga la opción de energy shield, en la armadura como tal, pero, no creo que tengamos muchos problemas, y básicamente eso, y justo hablando de, tener un escudo mejor, he comprado otro escudo, no es de base de energy shield, porque me gusta cagarme en mí mismo, es una base de evasión, pero, por las opciones que necesitamos, ¿qué tenía este escudo que me llamó la atención? tiene vida, 100, tiene resistencia, 13 a todos los elementos, y chance to block, nosotros vamos a bloqueo, y el bloqueo en early, o sea, cuando estamos haciendo los primeros jefes de pináculo, y todo ese tipo de cosas, este, es muy fuerte, es por eso que en los videos de peleas contra los jefes, contra Cyrus, por ejemplo, nos tiraba die, y no nos moríamos, el rayo del die, y no nos moríamos, porque teníamos block, teníamos poco block, pero aún así teníamos, este, la supervivencia que nos daba el block, eso sumado al spell suppress, actualmente yo tengo, este, 52 de bloqueo de ataques, porque se puede bloquear ataques, o bloquear spells, cuando uno bloquea, no te cae el daño, este, y básicamente eso, y también tenemos bloqueo de spells, porque no solo bloquean, no solamente nos hacen daño de ataques, sino de spells, tenemos 32, pero tenemos una maestría, perdón, una ascendencia, que dice, que nos da más 25 de block, a ataques, si le hacemos un ataque recientemente, si hacemos un hechizo recientemente, y 25 de block, a este, a spells, si hemos, este, casteado un spell recientemente, entonces tenemos que castear spells, y castear ataques, que spells estamos casteando nosotros, el summon ring spirit, es un spell, y como pueden ver, eso sube, nuestro bloqueo de spells, a 57, de lo que estaba en 30 y algo, y, tenemos, eh, ataque 52, pero si yo tiro, shell charge, que es un ataque, sube a 77, y acá se está en 32, y lo subo a 57, y tenemos 75 y 57, entonces, eh, 75 es el máximo de bloqueo, de chance de bloqueo, entonces, entre lo que vamos atacando, y moviéndonos con shell charge, tenemos todo este rato, este, eh, esas opciones, un momento, voy a ponerme en DND, para seguir grabando tranquilo, entonces, esta de acá nos sirve, y al comienzo estaba esto, más bajito todavía, ¿por qué? porque tengo, conseguí un escudo con, tier 1 de chance to block, ahí dice 15% de chance to block, esto suma a ataques, y suma a, es, spells, entonces, eh, eso de ahí nos sirve, vamos a buscar un escudo, para que ustedes también, pueden buscar lo mismo, eh, ¿dónde está? eh, buscamos acá, y ahora yo quiero, chance to block, en shells, paréntesis, y lo vamos a buscar, el tier 1 va de 14 a 15, vamos a buscar con 14, eh, y vamos a buscar life, le ponemos life, quiero que tenga 80, o una cosa así, quiero que tenga, eh, eh, total resistance, elemental resistance, quiero que tenga unos 45, por ejemplo, y que tenga, nada más, este, lo vamos a buscar, y hay escudos, desde 7 k2, por ejemplo, y acá hay por un divine, dos divines, si esto sale muy caro, podemos bajar esto, podemos bajar, eh, la vida de 70, 80, y seguimos teniendo, este escudo, eh, ahorita, y si ponemos, en, enic, para los, eh, desconectados, hay por 7 k2, 60 k2, un divine, y más o menos, esos son los que hay ahora, vamos a buscar, con menos resistencias, no, vamos a buscar con menos block, vamos a ponerle 13, y ahora hay por dos k2, dos k2, dos k2, dos k2, ya, si, es porque, en verdad, como ven, a veces, ponerle una sola cosa, más abajo, un porcentaje, más abajo, este, cambia un montón las cosas, vamos a poner corrupt, no, y, vamos a poner mirrored, no, y, vamos a poner, online only, y, y acá tenemos, dos k2, cinco k2, siete k2, entonces, acá van a tener escudos, que de preferencia, tengan energy shield, en la parte de acá arriba, y este escudito, tiene spell surprise, lo cual nos viene genial, en verdad, creo que yo me voy a comprar este, antes de que ustedes se lo compren, este, entonces, con 13 de block, está decente, eh, pueden buscar el 15, pero ven como se va, súper alto, a mí, mi escudo, me costó como siete k2, también cinco k2, básicamente porque es de base de evasión, evasión no nos aporta nada, porque nosotros vamos, a armadura, y a energy shield, para el aura, entonces, este escudito está perfecto, porque incluso nos da spell surprise, y tiene 98 de vida, tiene lightning resistance 48, que lo podemos rolear, a cualquiera de lo que nosotros querramos, y eso está, súper cómodo, y después tienen otros escuditos, y, y ya está, si quieren, también pueden buscar full, energy shield, esta cosa de acá, les va a dar buena energy shield, le ponen 20 de quality, y también les va a solucionar, sus problemas de energy shield, y tiene dos resistencias, 113 de vida, está bonito, ese tiene implícito de vida, hay unos escudos, que son con implícito, de daño de minions, pero en verdad, no aporta tanto, si ya después, quisiéramos, gastar un poco más, habría que encontrar, con más uno, a skill gems, de fire, o más uno, a minion gems, esto de acá, está bien por ahora, y lo vamos a encontrar fácil, entonces, que puse aquí, chance to block en shields, 13%, vida 80, total resistance 45, y ustedes pueden buscar, que tenga, tal vez hasta un sufijo libre, o un prefijo libre, para craftearle alguna u otra cosa, como más vida, o energy shield, por ejemplo, si se compraron un escudo, de base de evasión, porque está súper barato, ustedes pueden venir a la mesa, y craftearle en escudos, energy shield plano, no porcentaje, energy shield, y de 56 a 69, por 2 k, y les va a ayudar, a subir su energy shield, de lo que yo tengo acá, 740, subiría 800 a algo, y eso me haría más cómodo, el casteo de las habilidades, entonces, yo tengo así mi escudito, tiene vida, resistencias, bloqueo, le crafte vida, pero ahora que lo pienso, me conviene más craftearle, energy shield, y tiene un implícito de muy bien speed, pero la verdad es que hubiese sido mejor, implícito de spell surprise, para poder tener el spell surprise más alto, y eso por ese lado, luego de eso, como estamos en nivel 91, y este árbol básico, de acá, lo subimos a, starter básico 91, ya puedo ponerme la clúster, que tiene que tener blessed revirt, entonces pueden comprar la clúster, para craftear, o si es que ya les viene con el nodo, pueden comprarlo directamente, lo que salga más barato, vamos a buscar, la clúster, algunos no saben, cómo buscar clúster de minion, porque no saben exactamente, cómo conseguirlo, lo que yo hago, es siempre buscar el nodo, que es, blessed revirt, acá está, y no me hago, bolas con lo que sea, que salga, y, aquí yo tengo una lupita, y le doy a esta lupa, y me va a poner, todas las categorías, de lo que es una clúster, para poder buscarlo, entonces yo le doy acá, la lupa, y acá me sale, estos modificadores, que ya tiene, acá yo pongo, minion life, que es la base, acá, minion maximum life, no me interesa esto, no me interesa esto, eso que dice, passive skills, máximo 5, no quiero 6, y ya no le pongo, blessed revirt, como han visto, si buscan directamente, con blessed revirt, ahorita está 15 caos, y con el pasar de los días, va a bajar, va a subir, y todo lo demás, necesitamos, ítem le del 68, como mínimo, para que salga el nodo, y le vamos a buscar, y hay desde, un caos, 5 caos, 10 caos, 10 caos, probablemente esté 10 caos, entonces, compran la clúster, y se ponen a craftear, si quieren, también pueden buscarle, de 4 nodos, aunque no es obligatorio, como máximo 4, vamos a ver si está más caro, y hay 10 caos, 10 caos, más o menos eso, entonces, eso con, transmutations, y alterations, que está acá, lo rolean, hasta que les salga, solo blessed revirt, la primera vez, y yo ya lo tengo, y después, se compran una segunda clúster, y ahí si, empiezan a buscarle, blessed revirt, y tirarle regals, para que les salga, otra opción, y que les salga, una buena opción, Kevin, cuál es una buena opción, está puesta en el pop, vienen acá las notas, y aquí tienen, este, la clúster, mediana, y acá te dice, cualquiera, de dónde estamos, dónde está, anillos, creo que esto es, porque esto es ya, para el endgame, sí, acá está, acá está lo del tema, del blessed revirt, y la otra opción, si puedes sacarle, otro nodo más, estos te sirven de, mejor a peor, y acá está, así se llaman, renew, dread march, cualquiera de estas, que te salga, están bien, y si te sale, esta primerita, mejor, entonces, este, simplemente es rolear, y tirar, este, hasta que te salga, el blessed revirt, y después de eso, le tiras un, este, regal, para que te salga, otra opción, y si te sale, un nodo grande, pues está bien, y ya está, y tienes tu clúster, yo todavía no la tengo, todavía estoy con la, este, clúster súper, súper, súper básica, y con eso, estamos, entonces tendría que comprar el casco, la clúster, también habría que mejorarla, y tendría que mejorar mis guantes, que están feos, y empezar a ponerle, este, implícitos de Eldritch, y esas cosas, entonces, eso, este video ha sido largo, pero yo prefiero, que ustedes aprendan a hacer esto, porque, les va a servir para otro futuro comienzo de liga, les va a servir para otra startup, que estén haciendo, o que planeen hacer, o para cualquier otro crafteo, que quieran hacer, para que no compren ítems, súper caros, porque el problema, es que cuando uno quiere, un ítem, que ya venga con todo, si quieren acá, con Chaos Resistance, con Moving Speed, con Vida, que tenga, este, con Scorchet, y todo lo demás, o no encuentran, y, o si no, están, 20, 30, 40, 50, y con el paso del tiempo, ahorita yo saco este video, y les va a salir mucho más caro, si yo pongo armadura evasión, por ejemplo, que es la base, están 20, 20, 60, 60, un Divine, y así, van apareciendo más y más, y más altos los precios, entonces, tengan en cuenta eso, este, al momento de, comprar los ítems, vean si les sale, eh, más barato, o menos barato, ah no, me mames, porque no le puse spell surprise, jaja, y, dos Divines, entonces, tienen sus botas de dos Divines, o tienen sus botas por 10 K, más tirarlo un par de esencias, y es así, como se llama, la gente se mama con este tipo de cosas, este, porque como no saben craftear, pues, se saltan todos estos pasos, y deciden comprar, si quieren gastarse dos Divines en unas botas, háganlo, pero si no, simplemente hagan lo que hemos hecho en este video, y básicamente con eso tienen, entonces, mejoren su escudo, mejoren sus ítems, mejoren, este, su casco, eh, el siguiente video, vamos a ir enseñando como mejorar otras cosas, vamos a ir con crafteos un poco más grandes, eh, pero para que vayan yendo, progresando poco a poco, y todo lo demás, Kevin, yo tengo plata, quiero gastar más plata, necesito mejorar ahorita mi equipo, que puedo hacer, hay un ítem único, si quieres gastar, que están puestos en el, en el pop, pero, te lo busco, eh, donde está, hay un cinturón que sale de Abyss, que es, Belt, que es este de acá, el Darkness, este, enthronet, que te viene para ponerle dos sockets de Abyss, y te da estos efectos de los sockets de Abyss, incrementados hasta un 100%, actualmente está en el más barato, en 40k, va a seguir bajando de precio, la verdad, porque farmear Abyss no es tan caro, pero, con un buen roll, esto de acá, con 75 al menos, eh, sale caro, entonces, yo digamos que quiero, un 90% de increase, Abyss, te cuesta un Divine, dos Divines, y sobre eso, porque con esto no tienes todo, tienes que ponerle los ojitos, tendrías que conseguir ojitos que tengan vida, eh, 40 de vida, por ejemplo, y que tengan los nodos, de las opciones de los ojos de acá, que tienes estos ítems, eh, donde estamos, nos vamos a la versión final, y acá tenemos un nodo de daño, que dice que incrementa el ataque speed de los minions, y nuestros summon rain speed tienen un ataque speed, y que dan de 6 a 77 de Lining Damage, a los minions, para que nuestros minions tengan más daño elemental, pegamos tres tipos de daño elemental con los minions, fuego, frío, rayo, el más alto es el daño de rayo, por eso elegimos rayo, pero puede ser el fuego de frío, que sea tier 1, y aparte, este, que aparte de esas opciones tengan vida, 30 de vida, 20 de vida para ti, y eso es como un cinturón que tiene mucha vida para ti, y aparte tiene buen daño, otra opción que puede ser para el ojo, es, lo tengo por acá, este de acá, tiene vida, y aparte la otra opción dice, los minions incrementan su daño un 20%, si has utilizado una skill de minions recientemente, y como todo el rato estás tirando a Summon Rain Spirits, vas a tener 20% incrementado por el cinturón, que va a ser como un 45%, este, en el cinturón de incremento de daño de minions, es un montón, entonces eso puedes ir comprando por ahora, es una compra fácil entre comillas, pero no es barata, y los ojos te van a salir también caros, otra opción que también puedes tener, es la joya que les he puesto aquí, que no sé si ahorita, está, está a la venta alguna, que si es, ya si tienes plata, bajamos hasta acá, que es Fortress Covenant, vamos a ver si la venden, esto te viene a la sección de Unic, Unic Jewels, Covenant, está 206, Caos, que serán como 2 Divines, más o menos, 2 Divines y pico, y lo que tiene este, es que te da Minion Damage, y los minions tienen Chance to Block, Attack y Spell, esto de acá sirve, así como tú tienes una mejor supervivencia, tus minions van a tener una mejor supervivencia también, entonces esto sirve, pero dice que te quita, este, Minion Damage, este, no, los minions reciben mucho más daño, si está en un, en un radio del árbol, convierte los noditos, en que los minions reciban más daño, o sea, si lo pusiéramos por acá, pongan una joya por acá, todo esto de acá, que estás tomando, hace, los minions reciben más daño, reciben más daño, reciben más daño, para eso, compramos esa joya, y la ponemos en una Cluster, porque en las Clusters, no se activa esa joya, entonces, ponemos aquí, y se activa lo positivo, pero lo negativo no se activa, y ya está, pero te cuesta 2.5 divines, entonces, tienes esta joyita, que otra cosa también puedes hacer, puedes, comprar gemas Awakened, y, básicamente, eso también te va a subir el daño, si es que quieres, ir subiendo daño, todavía no tengo la configuración de, gemas Awakened, tenemos todas las gemas que estamos llevando ahorita, tal vez habría que cambiar un par de cosas, de las gemas Awakened, para cuando estés viendo este video, voy a actualizar el pop, con las gemas Awakened, y, este, para que lo puedas ver, si es que quieres comprarlo, y lo, y lo ves, y lo compras, vas a tener que tirarle un par de cromáticos, probablemente la armadura, para que encajen las nuevas gemas Awakened, y, básicamente, con eso estamos, actualmente, sin hacer toda esa zoncera, ya puedes hacer Maven y Uber Elder, yo todavía no lo he hecho, porque, como siempre, estamos contestando preguntas, ayudando a la gente, me lo he pasado como que el 70% del tiempo, crafteándole cosas del trigger, a la gente del chat, este, pero yo creo que ya podemos hacerlo, ahorita, estamos, haciendo jefes, y ese tipo de cosas, tengo ya, este, para hacer, ¿dónde está esto? tengo para hacer al Shaper, y para hacer así, me falta un cachito, y con eso ya, yo creo que los hago, esto de acá, el Elder también, y después viene el Uber Elder, es un proceso largo, pero, es relativamente fácil de hacer, y yo creo que con este equipo, tranquilamente los matamos, y ya está, pero para lo, todas las mejoras extras que tú quieres, son para que, se mueran más rápido, tú estés más cómodo, y para el siguiente paso, que ya serían, invitaciones, fuertes, como Fired, como, la de los jefes de brechas juntos, y, este, y, eventualmente, vamos a hacer a los Ubers, y todo ese tipo de cosas, y eso va a requerir una inversión, un poco más cara, un poco más cara, y un poco más cara, entonces, ese tipo de cosas, las vamos a ir haciendo poco a poco, prefiero que vayan aprendiendo eso, este video es increíblemente largo, pero, espero que les haya gustado, si alguno de ustedes, ha llegado hasta este punto, y dicen, Kevin, si me gustan estos videos, porque he aprendido, pues genial, porque, yo puedo dejarles una búsqueda, pero creo que eso es lo peor, que puedo hacer, porque, al final, solo las 5 se benefician, nadie aprende ni mierda, y, todo el mundo tiene una experiencia, de la build está muy cara, y no me sirve, y lo que sea, entonces, si les ha gustado esto, seguiremos haciendo esto, en las siguientes mejoras, y ahí es donde es más importante, todavía que sepan cómo craftear, no es difícil, solo tienen que saber cómo hacerlo, y, este, y ya, y nada muchachos, un abrazo para todos, nos estamos viendo en un próximo video, cuídense, nos vemos, chao, chao. Chau.